La carrera de saco. Ya hemos iniciado aquí en América Noticias una serie de reportajes especiales sobre cómo es la vida dentro de los entrenamientos de élite del Comando Sur. La periodista Soledad Cedro tuvo acceso exclusivo a las prácticas de los hombres mejor entrenados del país a los que luego le encargan misiones, por ejemplo, como la liberación de rehenes o incluso la captura de terroristas como Bin Laden. Soledad está con nosotros. ¿Subiste a un Hércules? Subimos y a un avión de estos C-130 se nos permitió presenciar parte de este entrenamiento. Porque continuamente acá estamos informando acerca de misiones militares como la que recién mencionaba Juan Manuel y Yossi, por ejemplo, la captura de Bin Laden, que pareciera que fueran llevadas a cabo por superhéroes. Pero detrás de la espectacularidad de estas historias hay hombres comunes y corrientes con la voluntad de entrenar durante años y años. Por primera vez nos permitieron ingresar a uno de esos entrenamientos y esto fue lo que vimos. La actividad en la base aérea de Homestead comienza a las 5 y media de la mañana. Alrededor de 200 militares entrenan a diario por tierra, aire y agua para misiones especiales. Parte de la milicia es estar siempre entrenando. Sin importar si hay una misión o no, siempre se está entrenando. Porque las destrezas que tenemos, tenemos que mantenerlas. Y de la manera en que las mantenemos es el centro entrenamiento continuamente. Noticias como la muerte de Bin Laden le han dado la vuelta al mundo. Pero detrás de esas misiones existe una cultura de disciplina y entrenamiento que comienza en bases como esta. La mayoría de nuestro trabajo está trabajando con los países, los vecinos, nosotros aquí, enfrentándose a amenazas comunes como las organizaciones criminales. Y tenemos la flexibilidad y táctica y doctrina de trabajar con policías, militares y enfrentar a estas amenazas, no del Estado como FARC y los Zetas. ¡Gracias!